¿Vos creés que Natacha se murió de muerte natural o tenés otro tipo de hipótesis? No, en el primer momento cuando anime al día siguiente, me hicieron una nota, para nosotros siempre estuvo muy claro que no había sido natural, por una serie de factores que observamos. Y luego los hechos, el funcionamiento que tuvo la Fiscalía, en el momento en que sucede lo de ella, en que aparece un policía que era de otra jurisdicción, vino a embarrar la cancha directamente y tuvimos una serie de normalidades. Y el sábado, luego que la exhumamos, volvimos para aquí, yo fui el domingo, porque soy muy del Padre Ignacio, 30 años que lo visito, y en ese momento, lógicamente, pude tener con él una conversación, donde a mí me impactó muchísimo, él me confirmó que lo habían asesinado. Perdón. También. Increíble. Perdón, perdón. ¿Esto te lo dijo quién? El Padre Ignacio. Yo creo que es una eminencia. Rosario está. ¿Vos sos devota del Padre Ignacio? Sí, yo resido en Rosario, en la comuna de Coronel Domínguez. ¿Y vos fuiste a preguntar por tu hija o nace de él, digamos, este testimonio? No, no, yo lo visité muchos años, me conocen mucho, y bueno, no tuve problema en que enseguida, es cierto, me recibiera, porque él estaba muy interesado, porque por lo fuerte que era todo, ¿no? ¿El Padre Ignacio tocó algún elemento? Y bueno, yo tuve a las 24, exhumé mi hija y a la mañana tuve esa información. Yo esto ya, digamos, lo dije en otro programa que fui convocada. Alicia, ¿el Padre Ignacio tocó algún elemento que pertenecía a Natacha? No, usted no, en este momento yo no voy a hablar de cómo trabaja el Padre Ignacio. No, no, te lo consulto. Segundo, yo vine acá, yo estoy acá para hacer justicia por mi hija y para hablar distintos temas. No, no, porque le pregunto si usted lo quiere contar, si no, no hay problema, simplemente porque... No, no, no quiero tanta, tanta cosa sobre algo que no hace falta. Bueno, entonces coincide plenamente con su nieta y coincide plenamente con su hijo, con Ulises. Sí, sí, exactamente. Esto lo supo, digamos, usted tenía un pálpito o realmente confirmó lo que es su pensamiento y su creencia hoy o lo sabía de antes de ese contacto con el Padre Ignacio? Yo no quiero andar con el Padre Ignacio, se lo vuelvo a repetir, porque lo respeto mucho. Tengo 30 años que lo visito, así que acá vamos a seguir con el tema para adelante. Simplemente acá no vamos a ir a perder tiempo en esto, porque no se lo merece mi hija fallecida ni el Padre Ignacio. Bueno, no andemos ahí, Alicia. Pregunta, yo leí de Natacha mensajes donde decía que si ella parecía muerta no era de muerte natural, sino que la iban a inducir a un suicidio o a un crimen. ¿Coincide con ese mensaje? ¿Esto lo habló con Natacha fuera de lo que es la órbita de su muerte? No, no, no lo hablamos, ella había tomado esta bandera, ¿no es cierto?, en los puntos en los que ella estaba investigando y quería colaborar, y bueno, es un tema que ella manejaba en privado con mis Ulises, ¿no? ¿Ella trabajaba para alguien puntualmente o lo hacía de iniciativa propia? No, ella no trabajaba para nadie, simplemente haciendo presentaciones en distintos lugares, con proyectos, con proyectos, con proyectos también, que por eso fue a Sanadú, porque ella tenía un proyecto. A ver, ¿querés aportar algo, Ulises? Sí, sí, que Natacha me confiaba, lo que me confiaba era a mí, yo sabía hasta un punto, y era muy cerrada, no le contaba a los demás familiares sus movimientos, la única persona de confianza era yo. Entonces, mi mamá desconoce mucho de la vida de su hija. Alicia, quería preguntarle algo, porque usted seguramente hoy está viviendo momentos muy difíciles en su vida, y yo quiero saber, usted como madre, ¿qué es lo que busca en este momento? ¿Que se haga justicia por su hija? ¿Saber quién fue el responsable de su muerte? ¿Qué es lo que siente cada mañana cuando se despierta? Y justamente eso es un dolor que no se supera cuando se pierde un hijo, pero en la circunstancia que a Natacha la asesinaron, bueno, es doble trabajo y doble dolor. Calcule usted que pasó cuatro años y no podemos hacer el duelo. Yo entiendo a las mamás de lo que tienen sus hijos desaparecidos, porque nosotros estamos sin saber, sin tener la justicia que corresponde, porque bueno, todo fue en juzgado, todo, pero ya Ulises en distintas presentaciones ha relatado todas las desavenencias y todas las complicaciones y las recusaciones que hemos tenido que hacer. O sea, no hay una respuesta concreta. La tablet, que a Rigoni no se lo investigó, que es un intocable, que se fue a Londres, que nadie fue procesado, que hay una justicia para Cava y otra para la provincia de Buenos Aires. Y acá pasa solamente esto. Alicia... En esos términos estamos. Claro. Alicia, le quiero consultar cómo era Natacha como hija, cómo la define, cómo la recuerda. Yo la recuerdo como una muchacha de muy buen corazón, muy sensible, muy humana, porque tanto en la escuela primaria como secundaria siempre traía alguna amiga que tenía alguna complicación a casa y contaba y cómo la podíamos ayudar. Y si ella tenía una sola campera y vos tenías frío, se la sacaba y te la daba. Muy bondadosa. Realmente, aparte, una mamá presente, ¿no? ¿Justiciera? ¿Cómo? ¿Justiciera? ¿Justiciera? Justiciera, justiciera, tu hija. Sí, siempre le gustó. Ella hubiera querido estudiar abogacía, ¿no? Porque, digamos, la injusticia era algo que la movilizaba mucho. Y Alicia, ¿cómo...? Sí, muy amiguera, muy amiguera. Sí. ¿Y cómo fue ese 23 de febrero? Imagino que muy duro, porque una madre nunca se prepara para recibir esta noticia. No. Y aparte, algo significativo, porque yo estaba durmiendo y de golpe me abrazan y me besan. Y yo me despierto y dije, voy a ver qué hora es, qué es esto que me ha pasado. Y voy a ver el celular, me había equivocado, lo había apagado, lo enciendo, y me aparece de golpe el Facebook que me dice Natalia Haid Muertán Benavides. Así me entero. No. ¿Por las redes sociales te enteraste? Claro, porque eran las 2 y media de la mañana y ella me despertó dándome un abrazo y un beso. Esa es la realidad. O sea, vos sentiste la presencia de Natacha en ese momento. No, me abrazó, me apretó y me dio un beso en cada cachete. ¿A qué hora fue eso? Increíble. A los 10 minutos que murió. ¿A los 10 minutos que murió sintió esa presencia? Sí, lo comprobé porque mi hijo me estaba llamando y yo me había equivocado y apagado el celular. Y ya estaba viajando para Buenos Aires y bueno, me llevó un amigo de él. ¿Se despidió entonces? ¿Vos creés que se despidió? Se despidió. ¿Se despidió? Así es. ¿O al mismo tiempo te quiso llevar paz? Porque su hermano hoy está en la lucha, tu hijo, Ulises, sigue en la lucha. ¿No tenés miedo por Ulises? Ella nos está ayudando, ella nos está ayudando, ella. ¿Y no te da miedo lo que le puede pasar a Ulises? Estoy muy preocupada por Ulises, totalmente, muy preocupada. Él está muy comprometido, muy comprometido y quiere dar su vida por su hermana. Yo lo apoyo, yo lo acompaño, estoy acá, pero estoy preocupada. Ahora, vos decís, ella nos está ayudando, vos recién dijiste Alicia, ella nos está ayudando en esta lucha. ¿De qué manera sentís que los está ayudando? ¿Con algunos mensajes, las soñás? ¿De qué manera los ayuda? Por el número 23, que aparece en determinadas circunstancias, sí, que la sueño, sí, cuando vamos al cementerio, siempre aparecen mariposas. ¡Qué bárbaro! Por eso le pintamos, en la misma tumba le pintamos mariposas. ¿Las mariposas? La mariposa siempre fue. No hay mariposas y cuando es algo con ella está la mariposa. Mira, coincide tu relato con lo que contó ayer tu nieta, Antonella, que dice que a ella también se le aparecen mariposas de la nada. Sí, yo ayer no la vi a mi nieta, yo no lo pude ver, no lo vi y qué notable que hemos coincidido, pero sí, esos fenómenos nos pasaron siempre a todos. Alicia, ¿qué es lo que más extrañas en el día a día de Natacha? Y en el día a día que ella era sorpresiva, era una mujer divertida, eso sí, era, digamos, mucha gente se contactaba conmigo diciéndome cómo la querían. A mí me paraban por la peatonal de Rosario, cuando ella fallece me paraba la gente por la peatonal de Rosario para abrazarme y besarme y decirme cómo se divertían con ella. Fue muy fuerte lo que me pasó a mí acá, porque no estaba allá.